Los herederos del mejor futbolista de la historia argentina vivieron un pésimo momento en su encuentro. La muerte de Diego Maradona golpeó a todos en cada rincón del mundo, el famosísimo jugador de futbol hizo feliz a más de uno con su gran pasión por el deporte que le dio el reconocimiento. El 10 tenía un solo deseo, y era poder reunir a todos sus hijos, pero no pudo cumplirlo. Los hijos del mejor jugador de la historia se reunieron por primera vez hace algunas días y fue Luis Ventura quien lo reveló. Quiero decir que esto es una primicia de ahora porque está pasando. Esto ocurrió en Beccar. Por primera vez, pasó lo que soñó en vida Diego Armando Maradona en vida de juntar a todos sus hijos. En ese lugar están las bauleras y los containers con todas las pertenencias que quedan en la Argentina de Maradona. Están Diego Junior, que llegó a la Argentina y era la pata que faltaba, Dalma Maradona, Gianina Maradona, Yana Maradona y Dieguito Fernando Maradona que está representado por su mamá, Verónica Ojeda, agregó. Sin embargo, parece que los herederos del famoso futbolista vivieron un mal momento. Carlos Monti dio detalles de la polémica. El viernes pasado, todos los hijos de Diego Maradona fueron a la zona norte del Gran Buenos Aires donde están ubicados dos containers enormes con objetos del 10. Se abrieron las compuertas, estaban los hijos de Diego Ibero Ojeda representando a Dieguito Fernando. Estuvo Diego J.R., que recuerden que vino a la Argentina porque quería ir a la tumba del padre a rezar. La cuestión es que, cuando los abren, empiezan a ver camisas, pantalones, gorras, regalos, trofeos, de todo, reveló. Y finalizó, pero alguien dijo, perdón, ¿dónde están los relojes de Diego? Los famosos relojes de Diego. ¿Dónde están las alhajas de Diego? ¿Y dónde está la cadenita de oro de Diego? Ahora hay una denuncia penal porque se hizo la denuncia ante la justicia de los faltantes que están acá. Lo cierto es que ahora se abre otra contingencia judicial para ver a dónde están las cosas que dicen tendrían que haber llegado de Dubai y que, aparentemente, no están. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.